Hoy día vamos a hablar sobre las herramientas de Dremel, las que son para uso de metales. Tenemos esta. Este tipo de herramientas son para metales. Esto nos pareció a una piedra, una lija dura. Una lija tipo piedra. Estas son para los metales. Esta sirve para cortar metal, para pulir metal. A ver si se ve. Así son. Luego tenemos... Para cortar metal, para... Esto es para la sobresaliente, para limpiar. ¿Se ve? Este tipo de herramientas sirve para pulir, para dar brillo al metal y también sirve para las maderas. Para pulir madera. O sea, no pulir madera, es para brillantar madera. Porque es como una esponjita, es como de tela, material de tela. Este sirve para... Se le echa aceite. Aceite de... Este aceite de oliva. Aceite de oliva. Y la máquina gira y empieza a pasarlo. Y pasa todo el aceite. Queda limpio y después brilloso. Esto tiene un sistema de atornillar. Así. ¿Ves? Se ponen. Por ejemplo, aquí tengo unas que están más grandes. Las arreglas están. Esta. Estas son iguales, pero esta es la chiquitita. ¿Ves? En el principio, estas son así, de ese color, así, limpiecita. Y esta está un poco usada, está un poco más negra, más coquina. Estas se atornillan ahí, en ese hoyito que se ve ahí. ¿Ves? Se pone este tornillo, este otro tornillito. ¿Ves? Se atornilla aquí. Así. Se gira. Y queda listo. Queda listo para ponerlo en la, en la drever. Esto también. Se le echa aceite. Aceite de oliva. Aquí en esta parte hay que tratar de no, no atornillarla mucho porque, eh, tiene que, no tiene que quedar la punta muy sobresaliente. Para que no raye la, el material que queremos, eh, dar brillo. Para dar brillo con aceite. Esto no, no sirve solo. O sea, si lo pasa solo, lo único que hace es como, como estuviera sacando la mugre, limpiando. Pero no, no sirve para dar brillo así, solo. Es decir, tiene que ser usada con aceite de oliva. O cualquier aceite, aceite de quemada, que se diga. Aceite comestible, no aceite industrial para máquinas, porque el aceite industrial para máquinas es muy fuerte, cuesta sacarlo, cuesta trabajarlo. El aceite de oliva es más, más fácil de trabajar. Es más puro, más limpio. Entonces, se echa el aceite, ingira la máquina y empieza a brillantar la, la superficie. Lo que estamos hablando ahora son puras, puras herramientas para metales, para metales. Estamos tratando de los metales. Este otro tipo de, de, de cortador de metal o pulidor de metal. Sirve para cortar, por ejemplo, clavos, pernos, tornillos, cualquier metal que estorbe. Rejas, rejillas, lo que uno quiera cortar. Ese es el ancho. El ancho es importante en el sentido de que, de que, por ejemplo, si es delgadito como este, sirve para cortar una pieza. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a buscar, vamos a ver dónde está. Aquí tengo esta pieza, esta, que si se ve, es un poco más alargada. Es circular y alargada. ¿Ves? Por ejemplo, esta es circular, pero más delgada y más extendida. Pues aquí queda, puesta, por ejemplo, en esa parte. Queda así. ¿Ves? Pero esta es especial para pulir interior. Por ejemplo, queremos pulir un, un metal por dentro. O limpiar un metal por dentro de, de las, de las impurezas que quedan de alguna soldadura que hicimos, o algo, entonces, va girando, uno por dentro. ¿Ves? Hacia adentro. Y, y esta se puede, se puede, la delgadita, que es esta misma que está puesta aquí. Esto sirve para pulir por, por fuera. Así. Así. Por fuera. También sirve para cortar. Por ejemplo, si yo tengo un metal y quiero cortarlo. Este metal quiero cortarlo por la mitad. Esta va girando. Gira, 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 hasta que lo corte. Para tornillos, clavos, pernos, o cualquier material que queramos cortar, de metal. Luego tenemos, para los metales, es importante saber que estas piezas son de color naranjo. Algunas son de color, eh, azul, otras de color, eh, gris. Por ejemplo, esa. Luego tenemos, esa. Cada una tiene distintas formas para el, el uso que nosotros queramos darle, pero a los metales. Solamente para metales. Porque, eh, cuando uno compra estas herramientitas para el Dremel, uno tiene que saber para qué lo quiere. Si uno quiere para madera, para metales, o para vidrio, o para piedra. También después voy a mostrar las que son para piedra, eh, las que son para madera, las que son para vidrio. Porque, eh, por ejemplo, estas no sirven, no sirven para madera. Esta. Ninguna de estas, esta, esta si sirve para madera, pero con aceite. Para darle brillo, si le puede echar barniz, que se yo, aceite. Para darle, eh, tonalidad a la madera. O para, el metal, para darle, eh, limpieza. Pero con aceite. Pero, estas, estas piezas son exclusivamente para metales. Esta, esta es una escobillón de, de puras barbitas de metal. Metal, metal, metal. También sirve para, eh, sacar impurezas para limpiar. Este es como un limpiador, eh, de metal. Eso es con respecto a lo que es, eh, lo que es metal para el tremer. Esta pieza, cuadradita, viene en, viene en las cajitas, viene, viene en los sets de pulir metales. Pero, eh, pero, no sé para qué sirve. Lo trate de ver, darle algún uso, en realidad, no sé para qué sirve. Ya lo voy a descubrir. Y, luego tenemos, eh, también, eh, estas piezas. Estas, estas piezas, que son, delgaditas. ¿Ve? Estos son como los esmeriles. Este es un esmeril pequeño. También se pone, en la, en la, aquí, aquí se ajusta y, eh, también se pone. Esto sirve para cortar, también corta. También corta metales. Si pone, por ejemplo, un pedazo de metal, y quieres cortarlo, corta más fino. También sirve para limpiar, para limpiar la, la superficie, ¿no? La superficie es metálica. No sirve para madera, porque la quema. Eh, eh, si quieres usar, eh, para madera, después voy a hacer otro video donde son las piezas para madera. Y para mostrar las cosas que hago, en otro video, para mostrar lo que hago con, con estas piezas. Porque, he tallado, eh, metales, he pulido, he hecho, pulido anillos, joyas, con estas piezas. Entonces, con todas las piezas que, que mostré, he pulido, eh, joyas. Eh, he hecho, he dejado, les he dejado brillante, ha recobrado su, su valor. Y, y esto, también, traté de usarlo en piedra. Pero, no avanza nada. No sirve para piedra, esto. Después voy a mostrar cuáles son para piedra. Este, el, 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 estas piezas no, 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 muchas piezas no, no. Cada pieza tiene su, sus funciones. Aquí hay otro discos de corte, también, un pequeñito, en comparación con esto. Este, este pequeñito, que es más delgadito, no se recomienda para cortar metales, para cortarlos. Por ejemplo, si yo los quería cortar, no me sirve porque se quiebran. Tiene que ser este, este que es como esmeril, es más grueso, es más grueso y es más resistente, tiene como unas mallas. Este sirve para cortar metal, para cortar la pieza metálica. Y tenemos el otro, que también se puede poner en una drummer, la broca. Esta broca, esta es broca de metal, para metales. Si quiero hacerle una perforación, se pone en el tremel y le tengo que poner un punto, como una cosa así, más o menos. Yo la golpeo y hago un punto, para poder ajustar la broca. ¡Gracias!